Bueno, yo para superar el bloqueo creativo, pues suelo escuchar música o algún podcast que tenga que ver con algunas criaturas mágicas o cosas por el estilo. O también salgo a despejarme, a caminar. Es ponerme audífonos y escuchar canciones al máximo volumen y cantarlas. Eso ayuda como a relajarme y como a pensar mejor las cosas. Relajándome a mi manera. Tomo un baño o como algo muy rico, pero me lo tengo que preparar yo para así desestresarme. Haciendo otras actividades o ya sea durmiendo, como que dejando que mi mente se relaje un poco. ¿Qué es lo que no he hecho? ¿Qué es lo que no he intentado al momento de desarrollar el proyecto que estoy haciendo? Esto me ayuda a ver la problemática desde puntos diferentes de vista y eso hace que supere eso que me está bloqueando en ese momento. Ir al aire libre y ya de ahí puedo igual buscar ideas en internet para generar mi propia idea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!